Bernardo le dice a Iván que que tanto hundió a Sebastián, este le dice que no sabe que tanto y que tampoco le interesa con mucha frialdad Gaviota le dice a su mamá que gracias a Dios no va a volver a ver a Iván ni a ese mundo de alimañas porque ya quiere que la dejen en paz Iván le dice a su familia que se le va a ir muy hondo a Gaviota y que no cree que la dejen salir del país porque seguramente se le dañará el viaje Lucía le dice a Miguel que van a tener que sobrevivir con los ahorros que tienen, este se le ve bastante ofuscado y frustrado mientras que este toma el dinero para ir a invitar a una mujer que terminará estafándolo a él Iván y Sebastián van a tener un fuerte enfrentamiento, pues Sebastián le reclamará por todo lo que ha hecho y Iván muy descarado tratará de negarlo y le echará la culpa a Sebastián, pero Sebastián no se aguantará y será los golpes con él